Hola mis hermosos, bienvenidos al canal de ahora, pero no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul y es un haul de Fisher Price encontré una bolsita de Fisher Price y venía, bueno de hecho venía una muñequita de Little Tech también no lo voy a abrir como bolsita en sí porque ya tengo todo, puse todo en una canasta porque venían unas cosas muy sucias y quise limpiarlas antes de grabar porque sí se alcanzaba a ver que venían sucias así que no va a ser tipo abriendo bolsitas, aunque bueno para ustedes sí porque yo ya vi que viene pero ustedes no así que bueno, sin más ni más, empecemos y esas como les digo son cosas vintage, para no estarles diciendo como que cada cosa son alrededor del 94 como podrán ver ahí Fisher Price Loving Family del 94, eso sí, son juguetitos de la casa de Loving Family pero de los 90's entonces pues está padrísimo que encontré una buena cantidad y bueno como verán esto es lo primero y es como una, como un cambiador para el bebé vean bien aquí como que las cositas del bebé, un patito, las cobijitas y acá pues como para cambiar el bebé viene, vean un pañal con los seguritos y viene el talco entonces está súper linda es esta y bueno lo siguiente es esto que viene siendo una carriolita para el bebé vean qué bonita está está súper bonita y bueno pues esta es así y esta trae lo que viene siendo este, como la, la tapita de arriba hace mucho había encontrado una pero le faltaba esto entonces pues qué padre que esta sí la trae, vean qué bonito entonces sí, la carriola es como el Moisés, no sé cómo, no, bueno no, es carriola porque tiene llantas y encontré también el papá eso sí, es el papá vintage él es del 93, como les digo estos juguetitos son del 93, del 94 son de inicios de los 90's de lo que es la familia de Loving Family entonces está el papá y ya encontré también a la mamá, vean encontré a la mamá su falda está un poquito sucia, de hecho está como rayada de aquí pero bueno, está aún así en muy buenas condiciones ella, está bonita entonces está, trae sus aretitos y así que chistoso y vean, vean qué chistoso que los aretes los trae abajo de las orejas se me hizo un detalle muy chistoso que cuando, hace rato que vi eso bueno, viene la mamá viene la hija mayor vean qué bonita de ella, estoy casi segura que ya había encontrado una hace tiempo entonces bueno, pues esta es la segunda que encuentro de estas pero sí y bueno, estos muñequitos son todos articulados las manitas se las mueven, la cabeza y las rodillas tienen articulación entonces viene esta, la hermanita y viene también esta otra hermanita y es la hermana más pequeña viene con su faldita también al igual que la mamá y es así y trae un corazoncito está súper linda esta, me gustó ella está muy, muy bonita y encontré esta otra que también es la otra hermanita pero ella pues trae un overall entonces también se me pareció súper linda entonces bueno, vienen se me hizo muy padre el detalle que encontré a la hermana grande y encontré a las dos niñas ellas yo creo que podrían pasar como gemelas a lo mejor son gemelas, no estoy segura y encontré el bebé vean el bebé y voy a agarrarla agarrarla o ya tiré al papá por supuesto que ya lo tiré porque siempre se me cae algo y esta vez no podía hacer la excepción es que quería meter el bebé vean el bebé cabe perfectamente entonces ya lo pueden pasear super cute viene el bebecito y él está vean tiene su dedito en su boca no tiene chupón pero a él no le importa está así y trae su ropita en un mamiluco en color amarillo y viene una niña también o creo que es una niña porque tiene como un moñito acá y tiene así como un sombrerito por eso digo que es niña y bueno esa trae así como que trajera aquí su biberón está bonita y tienen el cabello diferente vean él lo tiene como más café y ella lo tiene más como color como pelirroja y encontré esto que se me hizo padrísimo que este viene siendo para colgar como los sombreros y vienen los dos sombreritos vean como que eso yo creo que podrían ser los sombreritos de las niñas vean si les quedan estaba viendo que si les quedan son como que los sombreritos de ellas y bueno este es para colgar los sombreros vean que bonito se me hizo un detalle muy padre ese y viene también otro sombrerito y ese supongo que es el de la mamá que está como que del color de la ropa de ella pero si se me hizo muy padre y viene un gatito son que padre que viene también la mascota y también le dice Fisher Price 93 o esta es la mascota original de ellos vamos a ponerle su mascota aquí y viene este que este se me hizo muy padre porque cuando yo lo vi pensé nomás como que ah es un sillón pero no vean es como una tipo mecedora o sea si es sillón pero se mece no sé si alcancen a ver voy a poner los bebecitos acá para que puedan ver ok ahora sí y vean se mece miren que padre se me hizo muy padre y viene también este que viene siendo el osito supongo que este es como que el juguete de ellos porque no creo que tengan la mascota oso supongo que este es como que el juguete de ellos y van ahí dicen Fisher Price 94 se me hizo muy padre yo no sabía que existía este de este si no me acordaba y por último encontré esta que esta no es de Fisher Price pero también viene siendo del dog de una casa de muñecas que viene siendo las de Little Tykes so esta era originalmente de la Little Tykes Dollhouse y esta es la mamá entonces bueno pues está muy padre que venga ahí a tener y pues eso fue todo lo que venía en esta bolsita la verdad me pareció genial esta bolsa les digo que pues el sacito yo nunca lo había visto eso tampoco de hecho esta silla tampoco había yo conocía como que el sillón pero este sillón este mesador no lo conocía entonces se me hizo muy padre y vean viene el gatito super cute entonces si eso es lo que venía en esa bolsita pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho los quiero mucho y hasta la próxima déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos yo no 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 no